Este establecimiento familiar de Orlando se encuentra rodeado por el Club de Golf Grande Pines y ofrece servicio de traslado gratuito a los principales lugares de interés de la zona. Dispone de una gran piscina al aire libre y bañera de hidromasaje. El Park Corniche Condominium Suites tiene habitaciones amplias con cocina totalmente equipada, balcón privado, televisión por cable, cafetera y utensilios de planchado. El Park Corniche también alberga un gimnasio abierto 24 horas, una sala de juegos, una tienda y servicio de lavandería. Cada mañana se sirve un desayuno continental con fruta, cereales, yogurt, surtido de panes, rosquillas de pan y avena caliente. El Park Corniche Condominium está a 3,2 kilómetros del Seaboard y a 12 minutos de Disney World Resort. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com